Ni veinticuatro horas duró la celebración de la obra del acueducto El Salto La Red Calderón y ya se supo de su primer falla. La tarde de ayer en el municipio de Los Altos de Jalisco, Valle de Guadalupe, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y otros funcionarios, realizaron la puesta en operación del acueducto El Salto La Red Calderón y la planta de bombeo El Salto, que inicia su recorrido, por cierto, en la presa El Zapotillo, un proyecto que durante mucho tiempo fue foco de atención por la inundación que se iba a causar a las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, inundación que no se llevó a cabo debido a distintos acuerdos a los que llegaron al gobierno federal los habitantes, pero que sin embargo, la presa sí se realizó y por cierto, ya comenzará a captar agua que se llevará a la zona metropolitana de Guadalajara. En un evento protocolario, los funcionarios acompañados de una parte de la población pusieron en marcha dicha planta en esta primer fase, sin embargo, no contaron que justo en la comunidad de Buenavista, en Tepatitlán, el acueducto iba a fallar y se iban a desperdiciar miles de litros de agua. El proyecto acueducto El Salto La Red Calderón se conforma de cuatro bombas y 39 kilómetros de longitud, desde la presa El Salto hasta la presa de La Red, misma agua que será enviada hasta la presa de Calderón. Sin embargo, dentro de esos 39 kilómetros, una parte pasa por el periférico Salvador Zúñiga de Tepatitlán y esta mañana, a la altura de la comunidad de Buenavista, se registró una potente fuga debido a que la construcción no soportó la presión del agua y terminaron desperdiciándose miles de litros de agua en esa zona, como este medio puede comprobar con los videos originales que usted puede observar. Importante señalar que Enrique Alfaro aseguró en un sobrevuelo el pasado 22 de febrero que las obras estaban concluidas y que garantizarían 3 metros cúbicos por segundo de agua adicionales a la zona metropolitana de Guadalajara. Ya terminada, ahí vamos a estar con el presidente de México, Dios mediante el viernes, inaugurando esta obra, ahí está el vertedor de la presa y vamos a hacer el recorrido para ver por dónde va el colector, que son en este tramo 39 kilómetros, perdón no de colector, 39 kilómetros de acueducto, que es la obra que ya se terminó. Entonces de esta presa ya terminamos las obras, 39 kilómetros de acueducto hasta llegar al punto donde nos vamos a bajar para ver por primera vez ya saliendo el agua que va a ir a Guadalajara. Sin embargo, la zona metropolitana de Guadalajara tiene una infraestructura hídrica deficiente, según el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, especialista y profesor del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, informó que se estima que el 40% del agua que llega a la zona metropolitana de Guadalajara se desperdicia en fugas. Pues obviamente sí estamos tarde en tomar las medidas necesarias para poder remediar este problema, aunque nos hayan dicho que ya está solucionado el problema para 50 años, a mí me parece que la solución está muy lejos de ser realidad. ¿Por qué? Porque primero, insistimos en traer agua de zonas muy lejanas de nuestra zona metropolitana. Además de eso, pues sabemos que tenemos un sistema de, vamos a decir, que nos provee el servicio a través del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, y sabemos que la red de tuberías que tiene, pues data de más de 50 años, en las cuales muchas de ellas son completamente obsoletas, están completamente saturadas, tienen fugas, y se estima que el 40% del recurso agua que llega a esta ciudad es desperdiciada por esas fugas. Entonces, creo que también aquí, pues parte del gobierno tendría que asumir la responsabilidad de cuando, aunque no sea una obra faraónica que sea visible, tiene que invertirle. Según se informó por parte del gobierno de Jalisco, esta obra lleva un costo de 8.436 millones de pesos, de los cuales únicamente 218 millones han sido estatales y la mayor parte, 8.217 millones han sido del gobierno federal. Ahí no para la situación. Importante señalar que de acuerdo con la propia CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, hay municipios de los altos norte de Jalisco, más cerca de la presa, que se encuentran en un nivel de sequía excepcional, o de 4 como lo cataloga el propio organismo, que es el máximo nivel de sequía. Estos municipios son Villa Hidalguite o Caltiche, mientras que los municipios de Guadalajara, Zapotlanejo, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco, se encuentran en sequía moderada o de 1. Incluso Zapopan únicamente está en anormalmente seco o de 0. Sin embargo, Enrique Alfaro dijo que están garantizando el agua por los próximos 50 años para la zona metropolitana de Guadalajara. De la red hídrica de la zona metropolitana no se ha dicho nada.